¿Qué es la Semana de Festejos de los Jardines de Infantes? Pasamos de la cordillera al mar y a los valles, por supuesto, con las diferentes propuestas que tienen que ver con concentrar a los chicos desde el nivel inicial en un ámbito determinado y mostrar nuestros trabajos. ¿Solamente títeres llevan? Títeres, canciones y cuentos. Es un espectáculo que se llama Los cuentos que me contaron. Y, bueno, tiene, por supuesto, músicos en vivo, son seis personas las que participan, con todos los elementos técnicos que usamos acá en Fundación, luces, equipos de sonido y demás. Y, bueno, estamos recorriendo la provincia durante... Queremos hacerlo, además, en el marco de los 40 años de la UNTER, que es muy importante, el acompañamiento que nos permite llegar en forma gratuita a todos los lugares, a todos los rincones de la provincia. ¿Y dónde van a estar, concretamente? El lunes comenzamos en Sierra Grande, en el polideportivo, se van a juntar todos los chicos de Jardines de Infantes, y, bueno, de allí volvemos mañana y tarde, en todas las oportunidades son mañana y tarde. Regresamos a Cinco Saltos el día martes, también estamos allí para los Jardines de Infantes. El miércoles aquí en Roca, en el predio de la UNTER, Gellonche y San Juan. El jueves en Villa Regina, en el Círculo Italiano, que también se van a juntar todos los jardines. El viernes en Chipoleti. Y después nos vamos a Bariloche. Tenemos una extensa gira por Dinahuapi, escuelitas rurales de la zona y las escuelas alejadas de Bariloche durante una semana. ¿Y los espectáculos son gratuitos? Los espectáculos son gratuitos, y, bueno, están enmarcados dentro de este proyecto de sacar los grupos artísticos de la Fundación, que lo hace hace mucho tiempo, al resto de la provincia. ¡Buenas, buenas, che! ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eh, muy contento porque ya estamos por salir a recorrer la línea sur. Yo soy de Praguaniceu y hace mucho que no voy para el Pago. Bueno, ¿y cuándo vuelve para allá? Y ahora salimos para allá. Llegaremos mañana, pasado, si el tiempo no está... ¿Los caminos están bien? Sí, están buenos, están buenos, pero no importa. Nosotros cruzamos dagando si hay agua. ¡Gracias!